que van a ponerme de pandillas porque yo sí que te escupo tú con tu pandilla en el parque era súper bruto pero este año no hay una fase de grupos es que le jodo él tiene que ir siempre con su pandilla porque es un modo siendo el enano soy el más valiente de todos el pequeño es el que viene a las peleas solo yo vengo con mi pandilla porque detrás de la oscuridad hay una luz que sí brilla él no tiene pandillas el encargado de recoger las toallas los vasos las sillas eres el niño primo aquel que no tiene pandilla porque es un deprimido así una pandilla así que ha tenido eran negros de su barrio y siempre le mandan al chino jefe el negro de mi barrio me ha votado un millón de veces yo también tengo colegas de que trece ya hice lo tuyo ahora gana tú una fms desde luego en la pandilla yo recojo todas las toallas del suelo los vasos y los platos del llevo porque ninguno de mi pandilla falta el respeto a los camareros los de mi pandilla son camareros se lo agradecen a los tuyos al menos el respeto por los camareros nosotros respeto y trabajo por el ser obrero yo tengo una pandilla que sale de clase y tiene un aerosol que brilla no tienen una linternilla así se va a pintar y tiene que usar cerillas de verdad pero no pilló la serie el compañero antes estaba en el parque antes si era obrero ahora es la serie pues solo mata por el dinero es lo que hace en el trap y por eso yo sí que voy a ganarte en el juego del calamar con gafir como contrincante cada vez tienes el hoyo más grande que cabrón habéis visto lo que se ha hecho dentro de esta improvisación con el juego del calamar le sale un letrón con pandilla no última por qué por qué será esto en hbo y él lo verá la pandilla en la calle y en la calle no está hay un dos que se estafa ni no lo hace por whatsapp y yo me siento yo como que suena la alarma este chaval se las piensa ahora te viene el karma. Me juego 10.000 pavos a que si te metes en YouTube, en el suyo sale cambra. Y el vídeo en rojo, hasta la mitad, pa' saber de qué me vas a tirar con calidad, porque esa es tu especialidad. La mía es saltar al vacío sin saber cuándo saltar, porque soy un rapero de verdad. Los tres puntos son lo juro que me dan igual dárselos al Michu, porque es un buen chaval, porque ganando así me siento perdiendo igual. Me han hecho una batalla de mierda. Con Gacir no creo que la pierda, porque los callejeros que somos treneros sabemos caminar por encima de las piedras. La tinta es distinta, yo soy el mejor cabrón, él solo huele a tinta. Yo huelo a tinta, sangre y a vagón. La tinta es distinta, él se las escribe, yo solo he hecho que él se las escribe y se las exhibe, te puedo trabar, porque trabarse es significar que también tienes nivel. ¡Cámbial! Si te trabas eres malo, eso no es una prueba de que si hayas sido improvisado, retrasado, es como suspender un examen y que te felicite porque ven que no has copiado. ¡Horror! Está claro, en mi YouTube, cambra lo he buscado y como no es viral este pavo, mi YouTube es como su carrera, solo ponía sin resultado. ¡No tienes ni idea, él salta al vacío en la pelea, es un paracaídas que no veas, porque al principio salta al vacío, pero al final planea. ¡Oh, yes! Mi loco, contra el Michu le importaba poco, yo soy tan bueno, loco, que es mejor perder conmigo que ganar contra otro. ¡Oh, Dios! Una leyenda, ya más que una promesa, no piso las piedras, no me interesa, la recojo del suelo y la choco en su cabeza. ¡Una madre! Ya está, jefe, olía a vagón por sus intereses, ahora en la calle no se le ve de hace meses, solo se sube al tren de la FMS. ¡Dios, no! Es que está, es un siete y medio, bro, le pongo el ocho, ¿o qué? ¿Valencia quiere más sangre o no? Primer ocho de la jornada, bro, es que está ahí. No, 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 Valencia quiere más sangre o no. Puto Gacir está intratable, bro. ¿Quién coño le va a ganar, no? Perse, a tu mafia. Nada, Gacir está completamente intratable, bro. ¡Se, se, todos juntos! ¡Como dice Valencia! ¡Se, se, se, se lo damos en... Intratable, bro. De verdad lo digo, porque hablas con el resto. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras ardido? Eres Mourinho deprimido. Cuando hablas con el banquillo, es porque estás perdiendo el partido. No me raya, y dijo que yo las pienso, este puto canalla. Yo pienso menos para las batallas que el tonto que hacen los bichajes para la Liga de España. ¿Por qué? ¿Qué hace aquí este farsante? Si no es nada importante. Que sí que tú eres el rey del parque. Pero en un mes se ve que el escenario te ha quedado grande. ¡Oh, yeah! Y eso que el rey es un chiquillo. Pero yo voy a cuchillo. ¿Tú querías empatar al niño? Porque él lleva dos derrotas y yo llevo dos anillos. ¡No! No le alcanza, no tiene la esperanza. Él no le llega, no tiene la confianza. Tiene los anillos, pero con el freestyle nunca ha hecho una alianza. ¡Última! Porque su mente es escasa. Bastante lo típico esto, ¿no? Después de esto se vuelve a la plaza. Porque aquí fracasa. Todos somos Leo Messi jugando en el patio de nuestra casa. ¡Sancio! ¡Bien! Claro, eso es la verdad. Cinco por el saúl. El patio de mi casa es el under en verdad. Porque ahí abajo no hay nada que negociar. Si no tienes un cachet, tienes mucho que ambicionar. El gafir te creía más fuerte. Pero en directo eres diferente. El enano no es ni un oponente. Si no puede pintar una pieza que mida más de un metro veinte. ¡Oh, no! ¿Qué le voy a contar? Hermano, yo solo te quiero ganar. Después de este año me pienso retirar. Tú quédate la fama. Yo tu virginidad anal. Le voy a dar por culo a los más fuertes. Rapear con Michu de Viverte. Con Lee 33 también me divierte. Pero con los que me caen mal les tiro más fuerte. ¿Cómo le voy a tirar sangre a un chaval que se ha hecho 10 años conmigo en un instrumental? Viajando de hostal en hostal. Y este es tan mierda que no se baja ni para saludar. ¡Úntima! Seguirá dentro de la habitación. Porque el manager le ha puesto un ordenador. Ha dicho 10 terminaciones que acaben con on. Porque si no esta liga en la liga no sales campeón. ¡Ay, que me lo entierre! ¡Vale, papá! ¡Vale, un 6 de la CIR! ¡Nada, a CIR lo voy a hacer! Imaginaje artístico de última barra, bro. ¡Final round! ¡Díselo! Esa última de la CIR que me estáis diciendo. No, he repetido tal no sé qué. Creo que le queda muy bien a esta batalla de cámara que está haciendo. Está bien usada esa barra, hermano. Y es un refrán realmente. No, no he repetido. Mira, imaginaos lo que me importa el formato que yo no me acuerdo ni de que empezaba. Y Gacir mientras tanto cuando yo estaba loco con el micro en la mano en plan ¡Va, va! A ver si me la tiraba. Porque tiene del minuto como 7 preparadas. Que van a ser 7 dieces que le regala la grada. ¿De verdad esa ha sido tu entrada? Oye, que alguien le diga a Cambra que sí, que ahora empezaba. No te has dado cuenta de cuándo empezaba pero hasta tú te has dado cuenta que este cuento te termina en 3 jornadas. Es verdad, es verdad. Lo siento. No soy tan profesional como Gabriel porque yo llego de un sitio donde nadie quiere ser como él. A nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer y menos un hijo de puta que escupe en el plato del que otros queremos comer. Bueno, bueno, bueno. Creo que con eso han saltado las alarmas. Porque él va de real. Él no escupe en el plato. No le hace falta. Pero entraste aquí porque despidieron a otro chaval y tratar mal a los inferiores les encanta. En el plato de Mons hay un escupitajo que ponen en grande cambra. Todos me tiran del bón, chaval. Yo no tengo la culpa de que le despidan en verdad. Tú sí, porque eres un participante más que te dé menos pena lo que han hecho con el rival. Lo han hecho con el rival, compañero. Si tienes culpa porque aceptaste el puesto el primero. ¿No eras tan real en el juego? Pues estás por los empresarios pero no por los raperos. Es verdad, yo acepté el primero pero porque soy obrero. También te digo una cosa, compañero. tu sueldo tiene de más como cuatro ceros. Tiene como cuatro ceros, men, porque yo soy el bicampeón y tú estás porque tiene que haber diez. No te la letras, tocase, si de lo que vendo sale mi sueldo pero el suyo también. ¡Oh! ¿Os imagináis a este hombre ganándole limpiamente al Zasko Master? Tú tienes un sueldo que te ganaste. Yo tengo el reconocimiento de rapear diez años en parques. ¿Pero qué pasa? ¿No tienes sueldo, puto niño rata? A ti también te pagan, también te dan plata. Tú también cobras, también te contratan. Aquí todos somos putas y tú eres la más barata. ¡Oh! ¡Sí, je, je! Negratas a diario por eso yo sí soy legendario no soy yo el que necesito traer negratas al escenario si tú todo lo ganas con los tuyos de tu barrio. ¿Qué dice este? No tiene clarividencia y al rapear se altera nunca tuvo paciencia. Yo soy el arte de la coherencia, el exponer la clarividad de las eficiencias. ¡Última! Clarividad de las eficiencias pero aquí yo tengo más inteligencia Gacir local en Valencia porque Gacir tiene el arte pero Gabriel las ciencias. ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura esa última, bro! Guapo, es otro ocho, hermano. Es que me da, eh. Habrá tenido picks. Es un siete y medio, bro. Voy a dejarle el siete y cambra... El cinco. Te voy a dejar claro que el que diga esta batalla no la ha ganado Gacir solo hay una opción. Eres hater de Gacir no quieres que gane, bro. Clarísima de Gacir. La batalla más clara de la jornada, bro. Yo pensaba que cambra daría la campanada. Me equivoqué, ¿eh? Aquí el encuentro regresiva es... ¡Cinco! ¡Aquí, dos, tres, dos, uno! ¡Gacir! ¡Fuerte ruido para Gacir! ¡Fuerte ruido para Gacir! ¡Bien votado! ¡27-22 a cinco! ¡Bien votado, bien votado! Buenas, mi gente. El Tito Yaga se adelantó a la Navidad y os trae unos regalos espectaculares de Temu. Mira este proyector que te ilumina la habitación de una forma que, vamos, tu novia se va a quedar impactada. Tenéis por aquí esta sudadera preciosa. Unos precios. ¡11,79 esta sudadera! ¿Pero qué es esto? Unos pantalones de carga que estos los tengo yo. Son súper cálidos para el invierno y además cómodos y quedan de puta madre. Todo esto y muchos productos a precios, vamos, que dan risa. 8 pavos por esto, 6 euros por esta camiseta, que me lo quitan de las manos y además, ya os he dicho que soy el puto Papá Noel. Tenéis 100 euros en cupones y descargáis ahora mismo la aplicación que tenéis en el link de la descripción. Así que no debéis más y descargate. ¡Gracias!